entonces bienvenida ahora formalmente y bueno chicas esperemos que disfruten la charla con juliana garcía bello acaba de ganar un premio del cual la felicitamos ya va un montón de veces pero esperamos que ella cuente y libre de hablar por el lado que quiera juliana el premio tu carrera la sustentabilidad diseño de autor libre y bueno por supuesto que esperamos que haya preguntas gracias por estar acá y entonces escuchamos directamente bueno gracias por invitarme y por darme la oportunidad también de participar en en un intercambio con con estos alumnos nuevos que no conozco me llama mucho la atención ver nombres pero no ver sus caritas bueno me pueden preguntar aparezcan chicas aparezcan en cámara por favor es una cortesía aunque sea para verlos pero después más tarde puede ser que se van sumando pueden preguntarme frenarme incluso eso mes me ayudaría a la charla para que no sea un monólogo piensen que esto lo hago todo el tiempo como presentarme voy a voy a aclarárselos porque quizás a muchas o a muchos de ustedes le sume para su carrera profesional la parte que les voy a contar ahora es como mi speech es algo que yo ya tengo preparado por eso necesito que ustedes me frenen y me pregunten porque es más o menos lo que siempre hago para presentarme un concurso entonces lo tengo como súper preparado entonces necesito que me paren me pregunten y me lleguen hasta otro lugar para que yo no me aburra tanto también porque siempre me preguntan lo mismo así que voy siempre contando las mismas cosas así que cuando me preguntan me siento más contenta y bueno soy juliana soy juliana garcía bello soy diseñadora de indumentaria me egresé en la universidad de buenos aires estudié diseño de indumentaria después estudié un posgrado en fadu de indumentaria deportiva trabajé de muchas cosas quizás eso me gusta aclararlo porque muchas de ustedes van a ser futuras colegas y quizás el camino recorrido a algunas le sume algunas las despierta en cierta curiosidad y quizás está buena trabajé en cooperativas textiles trabajé en la universidad de buenos aires durante muchos años desde el 2013 en adelante hasta el año pasado después trabajé en la guade como docente desde el 2016 ponele o no no de esos mil 15 ponele no me acuerdo muy bien las fechas de mis currículum pero más o menos fui dos soy docente universitaria ahora en la universidad austral y en el 2017 comencé a desarrollar mi marca que se llama garcía bello con anterioridad trabajé en un montón de proyectos si les interesa como chusmear un poco pueden buscar mi página y ver bien todo porque quizás algunas les interesa algún concurso o algo que en el que he participado y quizás se los acercó pero he trabajado en proyectos colaborativos he trabajado para ópera en vestuario he trabajado para revistas y he trabajado un montón de cosas incluso en una marca deportiva de la plata que se llama tramontana y he estado ahí trabajando en producto y haciendo ropa deportiva soy muy curiosa y muy y eso me hace que me aburra rápido entonces cambio todo el tiempo de cosas mi marca garcía bello tiene bases sustentables me cuesta llamarla sustentable espero que todos la conozcan a la marca para sí no estoy hablando sobre el aire pero mi marca tiene bases sustentables trabajo con la técnica del upcycling y la técnica de la reconstrucción de prendas para para desarrollar productos ahí están viendo la imagen no si bueno voy a comenzar con esta imagen porque aquellos que ya me siguen en instagram o en alguna red social la deben haber visto en algún momento la imagen está esta es mi imagen disparadora de mi marca es una foto con mi abuela en el patio de su casa cuando yo tenía más o menos seis años a lo largo como de mi búsqueda para desarrollar la identidad de mi marca yo estaba justo en un momento en el 2017 en donde estaba trabajando para una marca la verdad no ya había dejado de trabajar en un proyecto con una una socia estaba como buscando una nueva manera de desarrollar un proyecto y me interesó siempre es hablar sobre la identidad la identidad de los argentinos y la identidad de los argentinos como diseñadores de indumentaria entonces en esa búsqueda me encontré con una confusión o con una pregunta que era como bueno yo soy de tierra del fuego soy nacida en río grande y mi familia migró a tierra del fuego a vivir o sea que no son yo soy nacida y criada pero mi mamá no entonces me empecé a preguntar sobre mi identidad no como cuál era mi identidad como argentina que que compartía con los porteños que compartía con los las personas de las diferentes provincias de argentina entonces empecé a indagar bastante y entendí que mi identidad pasaba por mi familia y en esos valores que yo pude como agarrar de mi familia y empezar como a desarrollarme algo que uno hace innato como esas cosas que hereda de su familia y como que ni las piensa entonces bueno este año en el 2017 yo me mudé a la casa de la casa de mi abuela y bueno y empecé a ver a mi abuela en un montón de situaciones cotidianas en las que en las que me encontré un montón yo entonces entonces empecé a indagar como en ella, ver las cosas que hacía, empecé a notar utilizando mucho la bitácora, no sé si conocen, un sketchbook me los armo yo de forma artesanal entonces empecé a escribir un montón sobre lo que veía en la casa de mi abuela sobre las cosas que creía que yo también hacía y que venían como de ahí y empecé a ver mis fotos de archivos familiar y estaban este tipo de fotos en donde descubrí que algo que yo naturalizaba mucho que era que mi abuela me hacía ropa con ropa usada o con textiles que ya no estaban en uso empecé a entender que ahí había un gesto como un gesto muy propio de lo que era mi familia y que empecé a verlo en otras familias y empecé a entender que eso era parte de nuestra identidad bueno acá me ven yo, mi hermana, mis primos, mi abuela mi hermana y yo tenemos ropa ropa hecha por mi abuela con los acolchados que ella tenía y unos buzos de mi abuelo y nos hizo como unas prendas esta también soy yo cuando era niña yo al vivir en Río Grande y mis abuelos y mi familia materna a vivir en La Plata siempre teníamos comunicación en los 90 por encomienda porque en Tierra del Fuego había rey pocos teléfonos teléfonos de línea entonces nuestra comunicación era por carta y por encomienda con mi abuela y ella me enviaba estas prendas hechas con prendas viejas acá estoy yo con un un enterito de jean hecho con una campera de jean de mi abuelo y una camisa de mi abuela y una remera que había hecho mi mamá en su momento con alguna tela que habría comprado ella entonces bueno estas imágenes empezaron como a inspirarme empecé a entender que yo hacía esto todo el tiempo desde la universidad espero que no los esté aburriendo no los veo ahora pero no, para nada voy a hacer un stop para ver un poco en qué estoy porque si no veo solo mi pantalla bueno empecé a buscar y descubrir estas imágenes y empecé a ver que en la casa de mi abuela y en mi casa o sea yo tengo no sé acá tengo un plato por ejemplo este plato me lo donó un vecino de por acá o sea siempre recibo donaciones siempre estoy como reformulando los objetos y entendí que esa esa acción que yo hacía venía de mi familia y venía de mi abuela venía como de mi herencia familiar entonces le propuse a mi abuela hacer una colección juntas creo que eso fue lo más importante como dentro de mi carrera profesional es haber hecho una colección con mi abuela y bueno siempre con mi abuela recibimos donaciones de vecinos sin que nosotros las pidamos ellos siempre nos dan prendas porque saben que yo estudié diseño indumentario o estudiaba en su momento diseño indumentario y mi abuela es modista siempre recibíamos ropa nunca la pedimos pero siempre recibimos ropa de vecinos por si la queríamos arreglar por si la queríamos pasar dentro de nuestra familia como una herencia muy grande esa también porque creo que no solo recibimos ropa para reconstruirla sino que siempre recibimos ropa para para distribuirla eso es algo que hacemos siempre como nos llega ropa y decimos ah esto es para para mi mamá esto es para mi primo y así empezamos a seleccionar ropa les voy a a mostrar es una pregunta mientras crees que este este valor de la herencia que vos decís que es algo como más familiar podría traducirse o quizás como la revalorización de los objetos en una característica de la identidad argentina que con esto habías empezado al principio también como la ves que te parece en cuanto al misterio justo ayer hablaba un montón con alguien acerca como de la identidad de argentina y cuando yo hablo como de identidad argentina solo puedo remitirme a lo que conozco como que cuando uno de repente existe en el mundo es como es como mi realidad de lo que es para mi la identidad argentina es como haber ido de vacaciones una vez a Mendoza y recordar que Mendoza es de tal forma ir a una vez sola a Salta o ver fotos de mi abuela que fue a Salta como esa identidad que tengo construida de los argentinos es conozco toda la argentina por suerte o la mayoría de la argentina algún pueblito me habrá faltado porque mis padres se encargaron de hacerme recorrer en auto toda la argentina entonces conozco la argentina pero realmente yo creo que mi identidad es muy platense y es muy fueguina y esa es mi identidad en realidad de la identidad que puedo hablar aunque sea porque es la que entiendo la que veo o con la que estuve contacto mucho tiempo y pienso como que cuando no sé veo a Nadine Sotongorá no sé si todos la conocen o la veo a los chicos de docena que son argentinos y viven en Chile como que veo muchos argentinos que nacieron o en provincia o nacieron en Buenos Aires y diseñan a la hora de diseñar hay algo muy propio dentro de la reconstrucción que quizás no desde la reconstrucción de prendas en sí mismas o sea de usar prendas viejas a prendas usadas sino que de la de construcción y de la reconstrucción de prendas ¿no? como que hay algo ahí en ese gesto de construir algo o de reconstruir algo que tiene para mí tiene mucho que ver como con la mixtura de culturas que existen en Argentina ¿no? como que de repente yo pienso como sí o sea yo me siento muy cercana o de repente me tocan ciertas sensaciones que les tocan a otros argentinos pero hay algo más profundo que es que soy fueguina ¿no? como que mis primeros 17 años de mi vida en donde uno concibe el mundo entiende las cosas ve tiene una realidad en donde aprende para pasar a la adultez fue fueguina totalmente fueguina entonces si me contacto o de repente no sé veo una casa de chapa una casa de chapa de berizo y a mí me toca porque me siento como no solamente desde mi familia materna sino como como hay algo hay algo puertario y también Río Grande tiene algo puertario entonces es como que creo que hay ciertos contactos de la forma de construir de la forma del hacer del cotidiano de las personas que sí para mí es como totalmente argentino y tiene que ver como con la deconstrucción de los objetos con la reconstrucción y también creo que hay algo que tienen muchos argentinos que que es como aprovechar al máximo hacer con menos lograr hacer algo con casi nada poder hacer de todo una sola persona creo que eso habla de los argentinos porque pasamos todos los argentinos por las mismas crisis económicas todos los argentinos por las mismas situaciones entonces la forma en la que tenemos de no sé pienso por ejemplo ahora en Parentena acá estando en Holanda ahora vivo en Holanda para las chicas que no me presenté esa parte vivo en Holanda y y no sé apenas seguí pensaba como como es que acá no existe una feria independiente autogestiva en donde los diseñadores nos vendamos nuestros productos sin pasar por una mega organización una mega plataforma ¿cómo hace la gente acá? y bueno no lo hace y eso para mí es argentino también ¿no? como algo como de repente tenemos un amigo que tiene un centro cultural una amiga que tiene una feria entonces decimos ay sí nos organizamos el sábado que viene hacemos una feria las gestionamos nosotros hacemos el flyer vos haces el video o no sé qué esa parte como autogestiva para mí habla de de Argentina y muchísimas veces habla de los latinoamericanos entonces creo que hay algo como que es entender como qué gestos se repiten en ciertos lugares en ciertos espacios y en donde nosotros nos vemos como identificados a mí me gusta como contarle a los alumnos de la universidad que un libro o un autor que me que me marcó muchísimo dentro de mi carrera de mi carrera profesional es Rodolfo Cush es un antropólogo argentino que habla sobre sobre el ser y el estar el existir ¿no? el generar cultura el estar en un en un espacio entender tu contexto construir desde ahí como qué es la traición qué es la innovación como toda esa parte que tiene él como muy interesante como de percibir la cultura y la creación de objetos me marcó muchísimo porque yo todo el tiempo me preguntaba me formé en Buenos Aires como diseñadora indumentaria pero cada vez que quería decir algo cada vez que construía algo lo construía muy diferente a mis compañeros o tenía una imagen una imagen en mi cabeza muy diferente a mis compañeros y yo no entendía por qué y me di cuenta que era mi identidad porque soy foina que es soy argentina pero soy foina y hay algo ahí muy profundo como cuando uno conoce su identidad como la manera de hablar la manera de moverse la manera de percibir los tiempos la manera como hay muchísimas cosas que no tienen que ver con el proceso en sí de aprendizaje sino que tienen que ver como con la forma de concebir esos procesos entonces es como para mí es muy importante que las alumnas empiezo siempre con identidad porque es muy importante cuando se ve mi trabajo quizás se ve muy desde lo superficial si hice una marca sustentable que hace con upcycling y reconstruye prendas y para mí es importante explicarles que viene todo ese camino que actualmente es como más claro viene como de un camino recorrido de mucha investigación personal ¿no? como que no me llegó un día y dije voy a hacer una marca como viene paso a paso así que bueno les voy a mostrar un video corto muy corto pero para que comprendan algo espero que todos estén ahí viendo es un video sin sonido así que se ve se ve se ve tiene sonido no sé debe tener sonido ambiente pero no es muy importante la verdad es un video no es muy importante ¿no? Bueno, ese video lo filmé en la casa de mi abuela durante ese año, y bueno, aquel que tenga ganas de volver a verlo o algo está en YouTube, así que lo pueden volver a ver, pero quizás cuando empiezan a percibir, como para mí es muy importante la observación dentro del cotidiano, como es muy importante como la observación, una observación detenida desde la comprensión, como que empezar a entender que eso que nosotros vemos como de cotidiano natural, y que bueno, lo hacemos de forma tan inherente a nosotros, empezaron a entender que no todo es natural, todo es una construcción, entonces cuando ven ese video hay partes en donde mi abuela pone una tapita o un frasquito sobre su cómoda de la pieza, y ese frasquito que pone, la tapa está quebrada y ella ya lo había pegado como con poxirrán, la persiana de su casa está rota y ella generó un sistema de soguitas que lo engancha, como que hay un montón de ejemplos que yo le llamo alargarle la vida útil a los objetos, esa es la forma en la que me gusta llamar como mis valores, es alargar la vida útil de los objetos, es algo que me vino heredado en mi familia y que creo que cuando todos vean este video otra vez de la casa de mi abuela, va a haber un montón de momentos en los que se encuentren en contacto con su vida también, y me gusta que eso suceda, porque creo que yo también me encuentro de repente cuando paso por un patio de una persona en la plata, la forma de, no sé, de los masqueros, la forma de pintar la casa, los colores que eligen, yo también me encuentro en eso y creo que es interesante ver en qué puntos de conexión nos encontramos con nosotros. Bueno, les voy a mostrar un poco otra cosa que quizás es importante para que entiendan como mi cabeza y mi forma como de trabajar, esto es un trabajo que vengo haciendo desde el 2016 con Santi, que es mi compañero, es un trabajo de fotografía que se llama Tapar y Cubrir y habla sobre las formas de las personas para resolver una acción rápida que es cubrir una abertura de una casa, ¿no? O que está en construcción, o que nunca se terminó, o que está abandonada. Entonces, empezamos esta colección de imágenes en el 2016 porque habíamos viajado a Alemania y descubrimos que todas las personas en Europa cuando van a tapar una abertura de una casa lo hacen totalmente diferente a los argentinos, y empezamos a registrar estos gestos argentinos que existen como en nuestro día a día. Y creo que ahora con el tiempo, observándolo, creo que es la misma forma en la que yo trabajo. Quizás yo un poco más limpia, porque me gusta pensar que los procesos que las personas hacen de forma rápida y que lo resuelven de forma inconsciente, yo puedo resolver de la misma manera pero pasado por un tamiz que es la universidad, ¿no? Como donde yo aprendí que hay ciertos gestos que se pueden repetir, que uno puede generar sistemas, que puede entender la construcción y generar un sistema paralelo, que se repita, entender la serie, como un montón de cosas del proceso proyectual que existe en diseño limpian mi trabajo para que no se vea que realmente está construido con una prenda vieja, ¿no? Me gusta pensar que mis prendas al final terminan siendo prendas nuevas. Y, bueno, con respecto a este trabajo de tapar y cubrir, ese mismo año yo viajé a Tierra del Fuego y observé en el 2016 que nosotros en Tierra del Fuego también hacemos lo mismo o construimos de la misma manera. Hay algo como en estas imágenes que se conectan y ustedes, bueno, quizás acá no les nombré, pero acá hay imágenes de Mar del Plata, hay imágenes de La Plata, hay imágenes de Santa Teresita, también hay alguna imagen como creo que de Sierra a la Ventana, como, y acá hay una imagen de Tierra del Fuego que es a 3.500 kilómetros de Buenos Aires, ¿no? Entonces pienso como que hay algo que nos es propio a todos. Y, bueno, ¿hay alguno que tiene alguna pregunta antes que siga? Hay un chat que veo que hay alguien que escribió, pero... Ahora les pongo el título del libro. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Me quiere frenar? ¿Nada? Yo por ahora más reflexiones de lo que vas diciendo, tratando como de extraer de tus palabras los núcleos como fundamentales y que también tiene que ver con lo que trabajamos en crítica, en estética, que es bueno este tema de la identidad, pero no una identidad como una cosa que hay que ir a desenterrar en algún lado. Yo creo que todos los diseñadores en algún momento nos preguntamos por la identidad y a mí me pasó, yo soy de Buenos Aires y conozco Ushuaia, y justamente la conocí estando todavía en la facultad o terminando, y digo, pero esto es arquitectura inglesa, pero acá es la identidad, ¿no? Claro. Ahí eso, lo que vos acabas de decir, me sentí totalmente identificado, porque uno dice la identidad, y en el inventario pasa, ¿no? Que aparece la guardapampa o todas estas cosas que no... No sé, la identidad hay que buscarla en el uso cotidiano, ¿no? En el hacer cotidiano, ¿no? En una cosa que hay que ir a desenterrar una momia, que ya no tiene sentido por ahí para nosotros. Así que eso me parece como fundamental, ¿no? La identidad en los procesos, la curiosidad en la mirada, que también les hablamos con las chicas, ¿no? Una mirada curiosa a lo cercano, y no ir a buscar tampoco otra, ¿no? Una cosa estrambótica, este... Sí. Después, la identidad a partir de la diferencia. Vos vas descubriendo tu identidad a partir que te enfrentás con otra cosa distinta, y ahí aparece, ¿no? Sí. Y la identidad personal y colectiva, ambas. Sí. Mirás tu propia historia, pero a su vez mirás la comunidad, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Dentro de eso, me parece interesante como que un ejercicio para las diseñadoras de indumentaria es como poder empezar a analizar de forma tan consciente o tan académica, pero sí poder analizar a aquellos diseñadores. Es importante conocer los diseñadores argentinos también, ¿no? Como analizarlos, entenderlos, saber en qué puntos uno conecta con eso, en qué puntos conecta, pero... Y en qué puntos conecta desde la forma del hacer, ¿no? Como que hay momentos en los que, por ejemplo, a mí me encanta Bigiotero, y en su armado de conjunto quizás no me encuentro, pero sí me encuentro en su historia. Como que hay un montón de sus conceptos en los que sí me encuentro. Pero entonces hay que entender como, bueno, claro, Bigiotero y Pablo Ramírez se encuentran estéticamente en un montón de puntos porque trabajan la sastrería, porque la trabajan de una manera bastante, por momentos, española y por momentos italiana. Entonces hay algo como que creo que uno, empezando a entender estos diseñadores y entendiendo de dónde nacieron y cómo hacen para construir, uno se va encontrando también. No sé, a mí me pasa como, no sé, quizás todos conozcan o algunos conozcan a Carla Andrea, Carla Andrea es una diseñadora argentina de Río Grande, igual que yo, y quizás estéticamente en un montón de puntos saltamos, pero en la forma de construir o de pensar o de sentir, de sentir más que nada, nos conectamos muchísimo. ¿Por qué fue Ina? Y porque cuando hablamos o nos expresamos o desarrollamos una idea, lo hacemos con palabras que nos hacen sentir parecido, ¿no? Como es muy loco cuando sucede y cuando te conectás como con otra persona desde ese lugar. Así que les recomiendo que vean muchos desfiles, que entiendan como, que no se queden con los cinco diseñadores que conocen de Argentina, que vean como diseñadores como más de Lander, que vean diseñadores consagrados, y empiezan a entender como cuáles son esos puntos de conexión, empiezan a entender como que la época, la época determina, pero también hay algo que se mantiene y es constante, entonces es importante como entender dónde están esos puntos que hacen que después uno esté mejor parado. Por momentos, yo ahora me siento como, ah, bueno, sí, hasta acá puedo hacer, hasta acá no sé qué, y como que ya sé cuál es mi lugar o qué lugar ocupo dentro de los diseñadores de indumentaria en Argentina, por lo menos. Es como, sé que con quiénes comparto más para hacer una feria, sé con quiénes, a dónde ir a hacer un desfile, y sé con quiénes, a quiénes venderle. Entonces es como que uno sabe en dónde está parado, cuando entiende como su propia identidad. Bueno, les voy a empezar a mostrar, otra vez, yo vuelvo, Bueno, acerca de eso, primero les quería mostrar esto, esto es un trabajo que desarrollé en 2017, es un trabajo de joyería, y recolecté vidrios que, en Tierra del Fuego existe la particularidad que el vidrio no tiene un proceso de reciclado, y no puede volver al continente, cuando digo continente, aquellos que no hayan ido a Tierra del Fuego, quizás no sepan que Tierra del Fuego realmente es una isla y está separada del continente, como que tenés que cruzar en barco para llegar a Tierra del Fuego. Entonces no existe un puente. Entonces, no se podía reciclar el vidrio, y el vidrio se molía y se tiraba en el río. Entonces, esto es como un panorama bastante común para mí, juntar vidrios del río. Y es un trabajo que empecé a hacer antes de empezar a deconstruir, o antes de empezar mi marca de García Bello, y le llamo Piedra del Río. Yo creo que es exactamente lo mismo que hago en Indumentaria, pero en otra materialidad. Les muestro estos trabajos para que entiendan como que, de repente, uno, como diseñador, cuando conoce su identidad, puede diseñar un barco, puede diseñar una casa, puede diseñar una prenda, puede diseñar una pieza de joyería, puede diseñar un espacio, puede diseñar una forma de estar, puede diseñar todo lo que se le ocurra, ¿no? Entonces, pienso como eso. En estas piezas, sobre todo, hay algo que yo me pregunto, y que creo que hace un segundo o hace un poquito atrás, yo les había compartido, que tiene que ver con que me gusta ver el valor del tiempo como un valor de lujo, ¿no? Estas piezas, o las piezas que me vienen donadas de otras personas, vienen con una característica particular, que es, ya existía, ya existe un rastro de un rasgo del tiempo dentro de esas piezas, ¿no? Entonces, descubrir que ese valor del tiempo es un valor de lujo descubrir esta pieza y ver la belleza en un vidrio es un valor de lujo. ¿Por qué tenemos que tirar una montaña para sacar una piedra preciosa para generar joyería? Si esto también podría ser una piedra preciosa, ¿no? Como empezar a preguntarnos ese tipo de cosas. Así que, bueno, acá hay otra parte como de investigación acerca de la joyería y de la basura. Y, bueno. Hicimos esto que contás también de la identidad y cómo, a su vez, conociendo eso, una puede diseñar lo que sea. Que acá también tratamos de trabajar como de diseño general y entender los parámetros en común. Entonces, me parece muy valioso y muy importante que lo reafirme esto. Sí, la verdad. La gente está muy identificado con lo que estás diciendo y creo que también tratamos de a nuestras alumnas transmitirles eso. Así que decimos, estos encuentros con gente reconocida y sobresaliente nos indican un poco que andamos más o menos en el buen camino. A lo que agregamos también que el diseñador se diseña a sí mismo. ¿No? Y vos sos un claro ejemplo de eso. Es decir, no hay una matriz sola para ser diseñador de indumentaria, ¿no? Sino que está permanente salir para mirar el mundo desde el diseño y poder decir diseño con una piedra o diseño con un vidrio o con un vestido o con una casa, a su vez, hace que vos te diseñes a vos misma, ¿no? Te encuentres a vos misma. Sí, sí. Y en eso pienso como que como algo que por lo menos me sucede a mí es que yo tuve como que experimentar o desarrollar ciertas experiencias en mi vida para poder como entender, por ejemplo, yo uso toda mi ropa, ¿no? Entonces, desde ahí yo ya puedo entender qué sienten las personas cuando usan mi ropa, qué cosas tengo que cambiar. Entonces, mi forma como de consumir, mi forma de estar en el mundo, también forma parte de los valores de mi marca porque tienen que ver con con que de repente uno va creciendo como dentro de su desarrollo profesional y quizás al principio uno está más entendiendo a dónde inscribirse, qué presentarse, hacia dónde ir, qué hacer, cuántas colecciones hacer, de qué manera, como que uno va gestionando y generando ese camino. Pero en un momento cuando a mí me sucedió sobre todo el año pasado, en un momento llegan las propuestas y llegan las ideas en donde vos ya no tenés que estar armando tu camino, sino que ya muchas personas llegan a vos y te proponen y no sé qué. Entonces, vos estar como compenetrado con quién sos, qué es lo que querés, hacia dónde vas, es muy importante para decir no, o sea, está buenísimo estar en este lugar pero no me sirve. Entonces, poder empezar a entender hacia dónde vas es muy importante cuando uno tiene como las bases bien fuertes, ¿no? Como de su marca o de su ser diseñador, ¿no? Como dentro de su perfil como diseñador es muy importante entenderse. porque si no, de repente a mí me pasó que tenía otro proyecto y en un momento yo estaba yendo como en una marea y yo ya no estaba decidiendo absolutamente nada de lo que estaba pasando. Entonces, como diseñadores es importante poder decidir real lo que uno quiere porque si no es como que en la actualidad hay como muchísimos espacios, muchísimas plataformas, muchísimos lugares en donde estar y quizás uno se confunde mucho, ¿no? Como que se confunde en ese mar, como que no puede ver realmente para qué lo estoy haciendo, me sirve, no me sirve, realmente está en sintonía con mis valores, ¿no? Como que uno empieza a tomar decisiones que no son muy acertadas y en el camino poder también errar es muy sabio, como errar es muy sabio porque te diste la posibilidad de poder probar, o sea, yo nunca había trabajado en marca de indumentaria en donde yo esté trabajando de un horario a un horario muy fijo y hacer solo una actividad, o sea, en todos los proyectos anteriores yo siempre hago mil actividades, por ejemplo, en mi marca ahora hago todo, desde cortar, coser, pensar la idea y sacar las fotos, editarlas, como que paso, todo eso pasa por mis manos y lo hago yo casi todo, incluso hasta la web, no sé, responder mails, todo, pero necesitaba ver cómo yo me desarrollaba y me desenvolvía en una empresa, entonces lo hice y bueno, estuve un año y después decidí que ya no me gustaba más y abandoné y eso también hizo que yo hoy, como marca, esté mucho mejor parada que hace unos años atrás, ¿no? Porque pienso, bueno, ahora descubrí cómo se manejan ciertas partes de una empresa que desde la universidad yo, si bien tenía la teoría en la práctica me era muy difícil entenderla realmente, como que, ¿cómo será realmente? Porque sí, hay muchos pasos pero después en la realidad no funciona todo tan como en la teoría, entonces necesitaba ver esos lugares y creo que ir cambiando, ir probando también hace que el perfil de cada diseñor sea más más profundo, no sé si es la palabra, pero sí, más interesante, ¿no? Como que de repente podés decir, qué sé yo, yo en algún momento digo, en algún momento me gustaría hacer ropa para danza contemporánea, bueno, ahora no es el momento, pero como un poco ya sé como qué cosas me gustan, dónde me siento más conectada, ya sé que el futuro puede ir hacia allá, pero uno va construyendo y va viendo, ¿no? Pienso. Así que bueno, bueno, les voy a mostrar, párenme si quieren en algún momento las alumnas quieren preguntar algo, quieren que muestre algo que nunca muestro, también me lo piden y lo buscamos en la computadora. Bueno, como hoy les contaba, con mi abuela recibimos donaciones de ropa sin pedir, sin pedírsela a nadie, como que no llegan donaciones, pero en mi segunda colección, después de hacer la colección con mi abuela que presentamos en Vazpuk, etcétera, decidí hacer una segunda colección y en esa colección pensé que que hacer evidente la parte de la donación, o sea, realmente ser consciente de qué es lo que estoy pidiendo, qué es lo que quiero, era parte del proceso, ¿no? Entonces, hice este flyer que es bastante trucho, pero como era para mandar por WhatsApp a mis amigos de Tierra del Fuego y a gente de la Patagonia que conozco, me parecía que tenía que ser rápido, y bueno, pedí ropa de montaña y qué sé yo, carpas, cosas de camping que ya no estén en uso, y empecé a recibir un montón de material con los que desarrollé esta colección, una colección en donde hay piezas más únicas, pero todas las piezas pueden ser seriadas y pueden ser reproducibles, ¿no? O sea, porque tienen nueva moldería, no es que están hechas de forma un poco media de alta costura, no, o sea, está totalmente ahí una moldería detrás y si bien son todas prendas recicladas, qué sé yo, acá tenemos un water de pesca con camisa blanca de sastrería y tenemos una calza, debajo tenemos un pedazo de lona, como que están las prendas, mientras que consigan las mismas prendas se puede volver a reproducir, ups. Bueno, y esta colección está inspirada como en mi viaje de sexto grado al campo, es un viaje que hicimos como de dos meses al campo, perdón, dos semanas al campo con mis compañeros del primario y armamos carpas, hicimos, no sé, hornos de barro, etcétera, y en muchas de las historias de ese momento construyen como este imaginario, ¿no? Como un montón, los foguinos tenemos rasgos faciales y corporales muy diferentes porque es una, sobre todo Río Grande es una ciudad habitada por diferentes personas o profesionales o personas que fueron a habitar Río Grande y hacer crecer la ciudad junto con un montón de personas originarias, tanto chilenos como personas de pueblos originarios o descendientes de pueblos originarios. Entonces, hay una mixtura muy interesante y, bueno, esta imagen es parte de esa mixtura, en donde yo me encuentro porque soy parte como también de esos foguinos tan diferentes. Tengo una pregunta también, vos contaste que lo trabajás con tu abuela y que estas últimas colecciones las hiciste con tu abuela, también cómo fue el proceso porque ella es modista y vos diseñadora, bueno, esto de cómo trabajar con un otro, cómo pensaron les diseño en ese lugar, que lo pensaron juntas, cómo fue este proceso. Bueno, la primera vez que hicimos una prenda juntas con mi abuela, quizás les puedo, a ver si está por acá, mientras tanto voy buscando, la primera vez que hice una prenda con mi abuela nos juntamos en el comedor de su casa y construimos, a ver, no, no, les voy a mostrar una foto que es muy preciosa, tipo, que no tiene nada que ver pero la acabo de encontrar y me parece que sí un poco tiene que ver para que vean. Esta es Dorita, esa es la forma de ser de Dorita, había arreglado sus pantuflas. Bueno, esperen que voy a buscar, no, este no, perdón que estoy buscando como, acá, esta fue la primer prenda que hice con mi abuela, nos juntamos en el comedor de su casa y así como, como compañeras de trabajo más que abuela y nieta, tiramos las cosas en la mesa y yo me brindé como realmente a absorber todo lo que mi abuela me podía dar, o sea, si bien respondía como, sí, me parece que me gusta más este, o sí, creo que, ¿cómo pensás que podemos desarrollar esta cosa? Si bien en guiar a mi abuela, en el guiar a mi abuela estaba muy presente yo, porque ya no sabía cómo empezar o cómo darme esa información, empezamos a trabajar y yo la escuché muchísimo y confié bastante en lo que ella decía, seleccionábamos ropa y decíamos, bueno, esto es para este vestido, esto va a ser para esa túnica, esto podemos hacer un pantalón, con esto, entonces seleccionábamos así la ropa y empezábamos como a deconstruir de una forma bastante inconsciente y sin tan una estética pensada, ¿no? como que no teníamos una estética muy pensada, teníamos que hacer con lo que teníamos ahí, que nos habían donado, esa era como la misión. La estética iba a estar generada por la relación de prendas que hagamos, por la forma de cortar estas prendas, si tiene volado, si no tiene volado, si tiene un nudo, si no tiene un nudo, como que la estética iba a estar dada por las decisiones constructivas que íbamos a tomar. Entonces, bueno, ahí empecé a confiar bastante en lo que mi abuela me iba diciendo y descubrí que había algo muy mío en la parte del proceso que tiene que ver como con cortar sin casi pensar y es algo que lo hago y mi abuela también lo hace como cortar sin pensar ambas cosemos desde muy chicas. Entonces, hay partes en las que uno ya casi no tiene que, no sé, yo para hacer una sisa casi que no necesito un molde porque visualmente ya sé exactamente cómo hacer esa curva para que coincida, no sé cómo explicarlo, pero es porque ya lo hice tantas veces que hay cosas que ya directamente corto porque sé que hay que cortar y esas cosas fui descubriendo cuando las íbamos haciendo juntas, me acuerdo que ella me dijo como, ay vos, Julita, sos igual a la abuela, vos sos mandada, mandás la tijera, cortás, me das miedo. Esa vez que ella me lo mostró, como descubrí que yo también tenía algo de eso, de eso, ¿no? Entonces, si bien esta colección es una colección de piezas únicas, o sea, de todo esto no existe moldería, no existe nada, o sea, realmente es un, una colección única. Después de esta colección decidí que había un filtro por el que tenía que pasar esta colección o este proceso que era mi filtro como como diseñadora. Tenía que poder empezar a entender cuál era el sistema, cuál era la forma en la que yo iba a desarrollar un producto, ¿no? Porque un producto tiene que ser reproducible, aunque sea, dos veces o poder serlo. Y también me interesaba bastante poder transmitirle a otra persona cómo construir mis prendas, ¿no? Como que esa era una parte en la que yo estaba muy interesada o sigo muy interesada. Y sobre eso te quería preguntar también, porque yo escuché el podcast que grabaste con Paola Firelli, el de Margarita. Sí, la adora. Casi todos los episodios creo que escuché. Y vos decías algo interesante como el nuevo rol del diseñador y también de esto de la posibilidad que cualquier persona pueda construir sus diseños, de trabajar con un lenguaje más cercano, esto que hablás también de como de las etiquetas de composición y demás, como que estaría bueno también que lo puedas contar acá. Bueno, un poco como creo que o es algo que aunque sea me vengo preguntando hace mucho tiempo, sobre todo cuando abandoné o dejé de trabajar en marca con mi socia, estaba bastante como confundida. Recién había terminado la carrera, ya tenía una marca con una socia, ya habíamos estado en desfiles y un montón de cosas y era como que íbamos en un camino muy, si no soy muy como rápido y yo no estaba pudiendo pensar y en un momento pude pensar porque nos fuimos de viaje y empecé como a cuestionar como ¿para qué estamos haciendo ropa si ya hay un montón de ropa hecha? ¿Para qué? Como que todo el tiempo era, no sé, creo que es como un camino muy, como que este no es el único rol que tienen los diseñadores de indumentaria, el hacer ropa, ¿no? Como el construir, ¿por qué tengo que seguir construyendo? Y como que es algo que siempre me suena y como que me resuena en la cabeza. Entonces mi marca García Bello es una marca que hace producto pero también piensa en enseñarle a las personas a reutilizar su ropa en generar en generar educación a otros para que puedan como seguir proyectando en en compartir saberes como que empecé a entender que el rol del diseñador estaba como en otro también que era muy importante que es el de poder enseñarles a otros cómo hacer sus cosas poder compartir ciertos sistemas de producción que a mí me son muy fáciles de desarrollar y quizás a otros les parecen muy difíciles como cuando a otros hacen un video y digo ay qué bien que lo hicieron y claro porque hay personas que tienen facilidad para algunas cosas y otras para otras yo tengo mucha facilidad en los procesos y tengo mucha facilidad en el hacer moldería y producto es una cosa que me sale como muy rápida e incluso siempre digo que tengo bitácoras y colecciones hechas para dentro de 10 años más o menos en bitácoras como colecciones que ya tengo pensadas desarrolladas hechas moldería como que nunca pude hacer porque pienso más de lo que puedo hacer yo como yo sola entonces creo que en la actualidad el rol del diseñador también está en educar en en compartir ¿no? en en poder generar ciertas ideas a otros en repensar lo que se viene haciendo ¿no? como en poder como también dialogar con otros diseñadores y generar nuevos lazos como nuevas formas de vincularnos ¿no? como que creo que los roles de los diseñadores no solo se frenan en la producción como que no solamente queda ahí y lo descubrí también cuando fui a jurar mi título universitario yo estaba como creo que cuando me egresé estaba muy conmovida como sí, sí como muy pasada de revoluciones y muy muy emocionada era como no querer terminar nunca la carrera y haberla terminado era como no por Dios o sea nunca más voy a volver a la universidad no puedo creer no, 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 no como que esto no pase que esto no pase o sea me quería matar me quería matar porque yo quería ser eternamente en la universidad lloraba mi mamá me decía ay lloras porque estás emocionada y que terminaste no lloro porque no voy a ir más a la FADU era como no me quiero matar entonces en algún punto en estos momentos descubría que que hay algo que me interesa mucho a mí por lo menos como diseñadora que es como investigar estar como en constante aprendizaje y compartir ideas y poder como desarrollarme y descubrí que cuando uno se egresa de diseño de indumentaria la mayoría de las personas dicen ah, te recibiste diseñado de indumentaria mira que bueno como y yo estaba como me recibí en una carrera universitaria como puedo construir pensamientos puedo escribir un libro como yo estaba en otro rol como de mi título universitario que era solamente no quiero solamente hacer ropa entonces empecé como a entender que los diseñadores de indumentaria también tenemos responsabilidad sobre los cuerpos de las personas tenemos responsabilidad sobre generar alguna imagen tenemos responsabilidad cuando le comunicamos algo a una persona cuando generamos una idea tenemos responsabilidad sobre la curva de talle tenemos muchas responsabilidades que vienen de nuestra área ¿no? entonces empecé a entender que el rol del diseñador de indumentaria tenía que ser un poquito más profundo como que no solamente hacer ropa como que por lo menos yo ahí me encontraba mucho y creo que es el lugar en donde más indago y donde más me gusta estar no como en el de entender qué hacemos cuando hacemos ropa tal cual tal cual tal cual qué hacemos cuando hacemos ropa sí qué estamos haciendo así que bueno eso es un poco sobre mis ideas acerca de los roles de los diseñadores creo que es como de época ¿no? también como que siento que justo ahora por lo menos la mayoría de los diseñadores que que están saliendo nuevos se están encontrando con un paradigma bastante diferente al que yo me egresé ¿no? entonces yo soy bastante curiosa y estoy siempre como muy no en la tendencia sino como en la actualidad ¿no? siempre me gusta estar actual como que nunca o sea apenas salió el 3D yo ya estaba haciendo prendas en 3D digitalización en realidad aumentada es como que siempre me gusta estar como actualizada en la indumentaria entonces como que creo que que los diseñadores tenemos que poder empezar a indagar en eso en nuevos lugares en nuevos espacios en generar nuevas ideas como creo que viene por ahí ¿sabes Juliana cuando yo me informaba un poco de vos pensaba justamente en esto ¿no? ¿cómo tu propuesta se relaciona o se puede vincular o expandirse bueno la cuestión justamente de ropa sin género y a la cuestión que estamos pensando ahora de la nueva normalidad ¿no? porque de pronto en uno de los videos vos hablas de tu tierra y que la ropa para salir es digamos el tiempo es escaso y en la normalidad es ropa para estar en tu casa ¿no? y en esta nueva normalidad estamos mucho más en casa ¿no? entonces o estamos formales ajustados o estamos onda jogging y no nos despegamos de jogging y me parece que tu propuesta digamos tiene una no sé si intencionada o no pero da para pensar esta nueva normalidad una ropa cómoda ajustable pero que no sea el jogging y que tampoco esta cuestión de género marcada marcada que cada uno la adapte porque eso también tiene tu ropa tu prenda ¿no? que se adapte a la personalidad también de cada uno ¿no? pensaba eso sí y yo creo yo lo todo el tiempo me preguntan acerca de tu ropa ¿para qué uso este? ¿para qué cómo la pensás? y yo pienso que la forma de construcción así de armado de conjunto que tengo o la la morfología que se generan con mis prendas son bastante fueguinas creo que eso es el rasgo más fueguinos que tienen prendas que es como vos cuando estás sentida al fuego por lo menos en Río Grande no pasa tanto en Ushuaia pero sí en Río Grande que es una ciudad más industrial menos turística las personas salen de su casa de forma cómoda porque se tienen que subir un auto sacar las zapatillas cuando entran en algún lugar como estar cómodos porque tenés que tener muchas capas de ropa entonces en la última capa tenés una o sea puedes tener un saco porque hace mucho frío entonces es como una superposición de capas creo que en ese punto es el punto más importante como con mi relación fueguina como la gente en tierra de fuego está en su casa y cuando te ves con alguien en la calle no existe el formal el no formal como que existe el vestirse todo el día como que vos vas a trabajar igual que te vestís en tu casa igual que vas en un asado igual que te juntás con tus amigos todos los días te vestís igual como que no existe esa diferencia tan marcada como puede existir en capital que no sé para ir a dar clases te tenés que vestir de tal o cual manera o porque en ciertos espacios vos tenés no, no vos vas a el intendente de Río Grande en su momento el año hace dos años cuando nos conocimos él estaba como con una campera de hilo y un pantalón de jean y una remera y era el intendente como pienso ¿no? como es algo que nos es común a los río-grandenses como y creo que a un montón de patagónicos nos pasa sobre todo los patagónicos que somos como relajados ¿no? como que siempre sentís que estás como en casa o con gente que conoces pero creo que es porque son lugares muy chiquitos como que ¿para qué vas a hacer que vas vestido de tal manera si después te vas a cruzar en el supermercado y vas a estar vestido con una remera de rollo igual así que no te disfraces de nada no tenés que simular ser nadie entonces es como que siempre sos vos y creo que me llamó la atención cuando yo terminé la facu se recibieron conmigo cuatro compañeros y compañeras dos parejas eran que se fueron a vivir a Ushuaia uno ya había vivido allá ¿no? y obviamente en mis primeras vacaciones fui para allá y me llamaba la atención esto que vos decís la cercanía es decir ellos podían entrar a la casa del gobernador a la casa del intendente que era esto estaba tomando mate ¿no? y allá en Buenos Aires acá en Buenos Aires sentimos que todo está pasando acá pero no tenemos acceso a nada ¿no? eso eso hace esta mirada que vos tenés a lo cercano me parece ¿no? que es muy fuerte sí y que también a mí por lo menos ahora estando en Holanda me hizo redescubrir esa parte ¿no? porque ahora la tengo muy clara pero hace unos meses atrás capaz me los preguntaba si no la tenía tan clara pero el estar acá en Holanda y de repente en el observar a los otros que son muy parecidos a los holandeses no en la forma de ser sino en la forma como de estar o de habitar un espacio es muy parecido a la Patagonia es como vos llegás de acá caminando al centro y en el centro podés volver caminando podés volver en bicicleta la gente tiene las puertas quizás con llave pero es como no como una inseguridad las casas no tienen rejas es como que sucede un poco lo que sucede en Río Grande que tiene que ver como con los lugares pequeños ¿no? y esa relación me hizo entender que yo quería relacionarme con mi nuevo barrio desde poner un flyer en la puerta y hablar con ellos es como porque sabía que todas las personas van al mismo supermercado que yo todos vamos al mismo centro todos consumimos lo mismo como que todos estamos como caminando o vas dos veces al centro y ya sabes quién son las caras como esta persona ya la vi este no sé qué como es una ciudad muy chica es una ciudad como La Plata en realidad pero estructuralmente como en su forma de pensar o de ser es una ciudad que se parece mucho más a Río Grande la gente trabaja acá es como en La Plata yo vivía en La Plata y trabajaba en Capital entonces todo el tiempo me movía a Capital entonces ese flujo de gente que existe de La Plata Capital acá no existe y eso pasa un poco en Río Grande como que no te vas de Río Grande a trabajar a Ushuaia vivís en Río Grande trabajás en Río Grande vivís en Río Grande en el centro vas al colegio en el centro no vas en el colegio tipo a tomarte un colectivo no vas al colegio yo fui al colegio primario a la vuelta de mi casa o sea yo hacía la vuelta manzana y como el paredón era lindero mi casa iba secundario a tres cuadras a tres cuadras de mi casa a la pileta de natación a una cuadra de mi casa al gimnasio donde yo entrenaba gimnasia deportiva a dos cuadras de casa como siempre me moví en diez cuadras a la redonda como que nunca era como como moverme más de ese espacio y eso hace que también conozcas a las personas a que si te pasa algo salís a la vereda y conoces todos tus vecinos si de repente se viene una crisis tremenda saber que podés ir al almacén que te vio comprar desde el día uno hasta hasta ese momento y decirle mirá no tengo para pagarte o sea esa 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 cercanía y ese contacto tan profundo que uno puede tener como con con las personas con la cadita yo lo traigo muy derrimente como que no sé yo acá con mis vecinos me sé los nombres de un montón de vecinos y nos saludamos con hi Liam estamos todos hablándonos como si fuésemos amigos me tocan la puerta me traen las donaciones con una bolsa la dejan en la puerta de casa como que logré tener una relación muy cercana porque entendí que yo también tenía ese mismo valor como heredado como de mi familia y el lugar donde nací y creo que también transmitir ese valor a otras personas es algo que también está dentro de mi valor de marca como poder transmitirles a otros que hay otra forma de estar y otra forma de moverse la que uno es más fluida y encuentra como mucho más fraternidad o muchísimo más afecto de otras personas como que eso también forma para mi marca todo el tiempo estoy como bueno yo pensaba cuando veía cuando me informaba veía pero esto esto es mucho más que una marca de ropa esto es una ideología de vida y es esto que vos estás diciendo si mucha gente me dice como no es algo que es un haces un ratito de tu vida y después haces otra cosa esto es todo y lo estás diciendo no con la la forma de relacionarte con el mundo desde lo cercano aparte te posibilitó relacionarte con Holanda qué sé yo con Alemania con lo que sea pero es una ideología de vida descubrir la propia ideología en lo que uno hace también es interesante sí y quizás también como cuando uno la descubre es al igual como que la identidad hablamos al principio cuando uno la descubre y como que puede hacer foco en eso también porque como quizás a veces uno descubre algo y no sé yo vivía en Capital estudié toda mi carrera en Capital pero apenas me egresé creo que me tiraron huevo al mismo día yo ya me estaba mudando a la plata es entender que también puede existir como otra forma de estar y podés como volver a leer algo que te habías olvidado como que siento que quizás yo suelo decir que no soy tan fundamentalista porque la sustentabilidad trae ciertos fundamentalismos que a mí no me gusta como ser tan fundamentalista como que bueno cada uno decide también lo que quiera hacer cómo estar ser entonces pienso como que en momentos yo yo he estado corriendo o yo también corro muchísimo que quizás eso no es tan sustentable como que yo estoy todo el tiempo trabajando mucho pero uno puede volver a ese valor y decir como ah existe otra forma también como de estar un poco más tranquilo de volver a contactar y podés volver a elegir porque existe eso en vos entonces me parece que hay momentos en los que uno puede elegir y hay momentos en los que uno no puede elegir tanto entonces conectar también con eso hace que no sé yo en La Plata es muchísimo es muy diferente acá en La Plata pero yo con el chico del kiosco ya nos conocíamos con mi vecina al lado somos mejores amigas como quizás en ciudades grandes hay que hacer también el esfuerzo como de volverlo pequeño ¿no? cuando yo me mudé a Capital mi mamá me dejó con 17 años en un monoambiente de 25 metros cuadrados una cama una mesa y una pava y yo me quedé ahí o sea de vivir en en una casa con patio con vista al mar a vivir en un monamente de 25 metros cuadrados en Capital Federal en Barrio Norte en donde mi por suerte tenía una ventana que daba como un pulmón donde había árboles pero o sea más que eso no tenía de naturaleza y de todas maneras yo hacía o sea yo me adapté a Buenos Aires porque como que todo el tiempo transité Capital Federal de la misma forma la que transitaba a Río Grande como el chico del kiosco a Maxi seguimos siendo amigos hasta el día de hoy si lo conozco hace más de 12 años en del supermercado no sé el portero todos todos me conocían como hola ¿cómo estás? soy Juliana no sé qué vivo en tal lugar como yo me presentaba a todo el mundo y me hablaba con todo el mundo e intentaba tener relación con todo el mundo que es lo difícil ¿no? como poder invitar a alguien a tu casa siempre creo que eso es algo muy muy patagónico como que los del interior lo tenemos un montón presente eso como a los dos días te hiciste amigo es como te invitan a la casa te dan de comer te ponen una almohada te tiran a dormir es como como que te abre mucho la puerta y siento que que ese tipo de valor también es un valor como como del diseñador como como es en su contexto es muy importante de como como después desarrolla una marca mucho más que yo no es que estoy trabajando diseñadora en una marca de otra persona que también hay que adaptarse ¿no? pero como que mi marca se funda en mí entonces es como que hay un montón de cosas mías que vienen vienen directas a la marca es como que no como que no me son inevitables ¿no? no sé como no puedo si bien justo ayer estoy como ya un poco hablando de cualquier cosa pero ayer justo en otro video alguien me preguntó como me gustaría conocer tu casa y qué sé yo como que quizás sí hay como muchísima conexión pero también yo como diseñadora como Juliana García Bello yo te escucho una cumbia te escucho un tango te escucho reggaetón me encanta es como entender que también como en todas esas partes uno puede ser y no y no no porque te guste algo vas a dejar ser vos ¿no? como poder entenderte en esas singularidades entenderte que vos podés adaptarte a un montón de medios ¿no? como y seguir siendo vos mismo como creo que es muy importante eso bueno yo no sé ¿alguien tiene alguna duda de las chicas? ¿alguien me quiere preguntar algo? ¿quieren que muestre algo? supongo que ya lo habrás con ah mira ahí tienen una pregunta ¿no? ¿podés ver las preguntas? sí ah genial ¿cómo el ¿podés hablar si no Marisa? ¿me harías la pregunta como oral? hablada me parece que está la pregunta aborda la cuestión que yo también la tenía un poco ¿cómo se conjuga la sustentabilidad de Zero Waste con la industria de la moda ¿no? con el sistema de la moda a veces se confunde moda con diseño bueno eso también lo trabajamos ¿cómo sentís? a ver ¿se pueden articular o hay que son dos mundos completamente separados que no se tocan? ¿qué pasa si termina el sistema de la moda? porque vos también sacás tus recortes de ahí si gracias a que se gasta y se desperdicia vos haces lo tuyo ¿no? bueno acá era lo que dice Inicia bueno yo es algo también que vengo como hablando últimamente algo que fui descubriendo quizás no son las palabras correctas sepan disculparme porque no es algo que venga investigando mucho pero sí algo que vengo persiguiendo y por lo menos como descubriendo o entendiendo que hacer ciertas diferencias que la industria de la moda es una industria y dentro de la industria de la moda existen muchísimos mercados internos dentro de la industria de la moda cuales nosotros somos muy diferentes entre sí ¿por qué me doy cuenta de esto? porque que me preguntan sobre sustentabilidad me hacen preguntas al mismo nivel que le podrían hacer una empresa como H&M o Primark etcétera pero tenemos estructuras muy diferentes de empresa porque no somos no construimos en el mismo mercado yo trabajo para un mercado súper autogestivo un mercado muy pequeño yo tengo producciones de 500 productos al año o sea no tengo megaproducciones porque yo construyo todas las prendas yo misma o sea como que ¿cuántas prendas puedo producir puede producir una persona en un año? son 365 días al año o sea no puedo producir más de 500 prendas entonces poder entender como que dentro de la industria de la moda existen ciertos mercados uno puede empezar a entender bueno ¿cuáles son las responsabilidades de unos mercados y cuáles las responsabilidades de otros? ¿no? como entonces entendí que yo no sé si la verdad la industria de la moda como más desde las empresas multinacionales e internacionales está cambiando la verdad que no siento que hay ciertos cambios como por ejemplo en el uso de la materia prima etcétera pero después es muy diferente ni idea es como hay algo ahí como que no sé porque la verdad es como que yo no estoy en ese mundo no tengo para poder cambiarlo no tengo la plata porque soy una persona común entonces no soy política entonces como que hay algo como que ni idea ni me interesa es como que digo yo llevo la bandera de la autogestión y de las personas que trabajamos desde este lugar como desde la pima y microemprendimiento después del resto no sé siento que hay cosas que las están haciendo mal pero también es como como no no estoy yo dentro de ese de ese lugar realmente no no me puedo como poner como a investigar porque siento que tengo otros lugares para investigar y tengo otros lugares para porque siento que en ese lugar de la industria no puedo no puedo cambiar nada porque no no trabajo en esas empresas porque no sé no trabajo en política y tampoco tengo la plata entonces es como es muy difícil sí siento que se están cambiando algunas cosas dentro de la industria como más de de gran escala después bueno espero que dentro de los procesos las personas que trabajan en la industria puedan entender como la problemática mayor tiene que ver como con los tiempos de producción y con la cantidad de producción y la cantidad de consumo ¿no? como que esa triada entre las tres cosas que se vienen dando viene siendo un poquito medio como desequilibrada y por momentos se produce más de lo que se consume entonces todo eso se tira hay un montón de cosas que es como que la gente que trabaja en la industria tiene que ponerse a reverlo me gusta pensar que yo tengo soluciones hacia eso o algunas soluciones hacia eso pero no tengo como la responsabilidad o no tengo como la forma de llegar realmente ¿viste? como que siento que avienzo que es muy es muy muy complejo o sea es muy complejo opinar de la industria de la moda porque hay o sea hay muchas cosas que se dan en ese en ese mundo o en esa en esa forma de trabajo que que merecen mucho tiempo de trabajo y de y de y se merece mucha plata para cambiar para cambiarlo ¿no? también entonces es como que mucha tecnología muchas cosas que en la actualidad no suceden ojalá que una de las cosas que cambien que es para mí la más importante es cómo nos comportamos como con los recursos humanos que creo que es la parte como más extrema que tiene el fast fashion pero como yo no pertenezco al fast fashion es como que bueno chicos o sea cada uno sabe cómo se comporta en su vida y después a la noche si se va a dormir tranquilo como que yo yo intento pensar que bueno que las industrias pueden trabajar con su propio stock con el stock que ya no que ya no vendieron podrían tranquilamente utilizar los saberes de muchos diseñadores que trabajamos con el upcycling y con el zero waste como para insertarnos dentro de ese proceso y poder trabajar con esas materias primas que ellos mismos están como produciendo más y entender como estos procesos la verdad es que no sé ojalá hay muchas marcas que lo están haciendo actualmente creo que podría llegar una duda que me surge bueno usted quería hablar Esteban no sé Esteban yo te iba te iba a hacer dos preguntas que quizás las alumnas tienen interés generalmente las chicas sin saber no se animan una es ¿cómo pones el precio a tus prendas? Y número dos para que ya te diga digo ¿cómo son tus clientes allá en Europa? Describirnos por ejemplo algunos clientes de edad de intereses ocupación bueno esas dos inquietudes Bueno el precio a las prendas es bastante complejo como todas las marcas hago un análisis de mis competidores veo cuáles son los precios y después veo si por ejemplo si una si las marcas mis marcas como que pueden ser más competencia o las marcas más similares a lo que yo hago de repente tienen un precio que se va muy a cualquier mundo o no hago el producto o me bajo de precio porque siento que no da pero pero después pienso bastante como en la cantidad de productos que hago durante el año hago ciertas divisiones matemáticas tengo la suerte de haber estudiado economía y gestión en mi secundario pero bueno hago como planillas de excel divido hago cuánto es lo que quiero ganar al año lo divido cuántas horas voy a trabajar al año divido esas horas y empiezo a hacer porcentajes de cuánto real puede valer un producto y por ejemplo y por ejemplo si me da 300 euros puede valer un producto medio me doy cuenta que no sé que Estela McCartney el producto medio está 250 si bien Estela McCartney no es mi competidora puedo entender que no puede estar más de 250 ¿no? entonces entiendo que ah bueno quizás a este producto lo bajo y hago otros productos que hagan que esa parte me suba para que yo después finalmente cobre lo que tengo que cobrar son todas cuentas matemáticas y depende bastante de un montón de factores qué sé yo yo dentro de esas cosas pongo cuántas veces viajo las vacaciones pongo el transporte pongo la luz el agua internet las horas que yo también de repente le dedico a hacer moldería y quizás no esté contabilizado ahora no lo tengo acá porque está en el taller pero tengo como un un tomador de tiempo como manual que que usan un montón los profesores de gimnasia ese tipo de cosas entonces cuando yo llego al taller aprieto eso y estoy como todo lo que yo trabaje incluso las horas que voy al baño también están contabilizadas entonces mis prendas siempre tienen la cantidad de horas y que un pantalón a veces dice seis horas de trabajo y dicen como ¿qué? esta pida está re loca sí, porque también está como el tiempo de proceso ¿no? a esas que les una de la transparencia con eso es igual porque está bueno que el comprador el usuario entienda también el proceso que hay detrás porque aquí también valora de otra manera tu producción y relacionado un poco con esto de la producción perdón vos dijiste que trabajas sola pero digamos en tu forma de trabajo ves la posibilidad de sistematizar y que de pronto trabajes más gente con vos es decir es sistematizable tu forma de trabajar todo el proceso todo el proceso lo puede hacer otra persona incluso Santi mi compañero algunas prendas no todos los artículos pero algunas prendas él es fotógrafo no es diseñador de indumentaria pero algunas prendas ya se las enseñé a construir entonces hay prendas que él sabe cortar hay prendas que sabe coser como que hay prendas que nada que ya las hacen otras personas pero también lo que me sucede un montón es como que no soy fundamentalista pero si hay algo como que me molesta mucho es la pasantía tan pasantía por años y de repente yo estar cobrando una prenda 200 euros y no pagándole a mi persona es como que hay algo ahí que me hace mucho ruido entonces yo lo he hecho muchísimo he trabajado muchísimo gratis he trabajado muchísimo gratis sé que hay un montón de gente que quiere trabajar conmigo porque me llegan muchísimos mails y como por favor gratis no sé no me importa pero como que no o sea yo necesito poder tener un intercambio como con la persona con la que trabajo porque si la marca tiene mi nombre porque después va a estar mi currículum porque hay un montón de cosas que siento que quedan de otra persona o sea en mi marca quedan un montón de cosas de otra persona que que creo que nada que tienen que ser valoradas por eso no trabajo pero si si es algo que estoy viendo a futuro como mi marca va a crecer hacia ese lugar o sea si necesito tener gente trabajando conmigo porque estoy ya en el momento de poder estar gestionando que estar más que estar cosiendo si bien lo disfruto mucho coser es como que ya tengo que pasar a otro nivel ah el comprador ah cierto que me había hecho bueno en Argentina yo empecé en Argentina a trabajar con mi marca así que 2017 fue la primera vez en mi vida que empecé a trabajar de mi marca y vivir de mi marca que antes no me pasaba o sea siempre no viví de mi marca exacto en el 2017 empecé en Argentina y decidí que iba a ser rentable y que necesitaba vivir de eso porque era como una misión que tenía y bueno y empecé a buscar el mercado mi ropa en particular es muy difícil como encontrar un consumidor tan claro creo que porque toca muchos puntos y tiene como muchas aristas muy diferentes o similares pero muy diversas no sé por ejemplo la de construcción o las prendas un poco más conceptuales o las estéticas un poco más que vienen más oscuras por decirlo de alguna forma que vienen como de río grande y como algo más de tierra generalmente me traen consumidores como como los chicos a los que les vendo en Chicago en Estados Unidos ¿no? como unos pibes que son trappers son hip hoppers y no sé son todos afrodescendientes como los toco como desde algún lugar que siento que ese rasgo de mi marca a ellos los toca como que no sé por qué por los productos que me compran y después no sé le vendo a una señora de 70 años en Recoleta en Panorama que consume mis productos porque porque se siente atraída por la historia porque de repente ve una prenda usada y entiende que alguien a ella en algún momento también se lo hicieron entonces como que es demasiado demasiado amplio no sé vendo en Japón vendo en China vendo en Rusia como en varios lugares y son todos muy diferentes cuando a veces me llega un test como no entiendo cómo es que esta persona nos va a comprar es como como que no todos los clientes son muy diferentes y creo que los toco en diferentes en diferentes aspectos como que no no es muy lineal mi cliente quizás porque yo soy bastante dispersa puede llegar a ser en Argentina vendía en tienda Inaini y en Panorama eran mis dos tiendas ahí en en Argentina después vendí un montón y me funcionó en Mercado Libre me armé un mercado shop y ahí tenía como las prendas y funcionaba bastante bien hasta que me vine para acá y en Argentina ahora no puedo vender porque se me terminó el stock entonces es como un poco difícil mandar desde acá para Argentina es como más la pérdida que la ganancia porque no sé una encomienda sale de acá para Argentina 45 euros y si eso lo tengo que ir por prendas es como que los argentinos me odian como van a decir tapíase de ropa millonaria pero en algún punto es como yo vivo acá consumo acá y tengo que vivir acá entonces es como que la moneda que manejo es el euro entonces es muy difícil de repente yo bajar mi producto para vender en Argentina ahora bueno eso un poco el consumidor es una persona sensible siento esa es la palabra una persona sensible es una persona que le gusta la poesía sea de la forma que sea por momentos más dura por momentos más más blanda por momentos no sé tengo consumidores de diferentes edades me gustaría tener de menos edades pero tengo de 70 de 40 de 25 no tengo idea que depende eso como que ya no me enrosco más es como que antes me re enroscaba ay aquí me estoy vendiendo ay no sé qué estoy haciendo bien las fotos elegiría la modelo no sé qué ahora como que ya digo ya fue no me importa nada como que hago lo que a mí se me da la gana y después el que quiera adoptarlo que lo adopte porque si no me ha gustado mucho bueno en Holanda yo apenas seguí Holanda ya me preguntan acá cómo fui expandiendo mi marca en Holanda en Holanda no vendo no vendo en ningún lugar en Holanda que es muy loco ahora esta semana es mi primera venta en Holanda y voy a ir a ferias como la que conocen ustedes en no sé en Plaza Italia o en Plaza Francia no sé en Buenos Aires como es una feria barrial entonces este año decidí que en Holanda yo quiero vender de esa manera entonces me inscribí a varias ferias barriales que usé en una en una ciudad otra en otra y otra entonces voy a diferentes ciudades me dan un puesto y estoy en la calle con la gente y eso me copa bastante así que acá en Holanda vendo de esa manera pero cuando antes de venir a Holanda yo me inscribí en el Fashion Clash es un concurso donde tenés la posibilidad de conocer a dos plataformas una es el Fashion Make Sense Award que es un concurso de sustentabilidad y otra es el Fashion Clash que es para desfile para tener un fashion show yo me presenté en las dos porque sabía que nos veníamos a vivir a Holanda y dije bueno cualquiera de las dos viene bien y quedé en las dos quedé en el desfile en donde presenté Campo que es la colección esta que vieron recién ahora después se las muestro si quieren y y el Fashion Make Sense Award y bueno soy la ganadora del Fashion Sense Mix Award del año pasado y eso fue como para mí un un gran apoyo como que ser ser la ganadora de un concurso en Holanda Argentina recién llegada era como una aprobación de otros holandeses dentro de su territorio como que me abrieron como como sus brazos o sea ellos me pusieron también después la gente del Fashion Clash el equipo del Fashion Clash me agregó dentro de sus redes como como diseñador que vive en Holanda entonces es como que de repente hizo que yo me empiece a meter en su mundo y eso si bien empezó por un concurso de repente yo conecté con ellos y hizo que sea más fácil el concurso se pueden inscribir de forma virtual la variedad los talles las edades etcétera mis prendas son todas de talle universal tienen ajustes que hacen que se cambien de talle entonces va a variar mucho la forma o la silencia que se genere por ejemplo yo me iba a unos 50 no me va a quedar exactamente igual la ropa a mí que una persona que me iba a unos 70 obviamente en mí va a quedar un poquito más oversize pero lo manejo con ciertas articulaciones entonces eso hace que las prendas muten un poco sus tamaños y las fotos de los accesorios de vídeo están en internet en mi web ahí está todo como totalmente detallado me gusta como ser transparente en mis trabajos sin poder mostrarles lo máximo posible como la variedad en la parte donde dice diseñador ahí hay como artista diseñador fotografía como que ahí tengo varias cosas también tengo unas piezas de cascote abandonado que es otro proyecto que tengo separado bueno no tengo muchos proyectos al mismo tiempo eso es algo que que es muy muy mío como sí muy proyectos al mismo tiempo muchas colecciones al mismo tiempo como que ahora en la actualidad estoy trabajando con esencia con herencia con encuentros solamente de ropa y después estoy con cascote abandonado con una serie de fotografía que se llama navidad es como que estoy con muchos proyectos al mismo tiempo y les voy dando como la libertad de esos proyectos que vayan creciendo en conjunto y a veces algunos de repente los puedo mostrar y algunos no y voy como de a poco mostrando esos trabajos pero la mayoría está en internet al igual que los procesos productivos también en mi web está en la parte como de de todo lo que tiene que ver como con el cuidado y el uso de las prendas que quizás eso les interese como hice a ver no sé si muestro puede ser que si yo muestro la pantalla si eso también lo decías en el podcast como olvidado y de pensar en nuestro lenguaje para transmitir esto ven mi pantalla de la web si no si si se ve bueno por ejemplo los usos y los cuidados yo hice esto en mi web en donde le explico a la persona cómo cuidar una prenda que quizás es un poco natural o no todos los diseñadores entendemos cómo cuidar una prenda pero me parecía algo interesante para poder explicarle a mi consumidor de una forma un poco más simple y y que entienda como el circuito de una prenda o por lo menos cuál es el circuito que yo planteo dentro de mi marca después bueno tengo los la producción y acá también explico cómo lo mismo para la producción o sea explico cómo es el proceso el paso a paso de llevar una prenda y y de venderla después bueno tengo lo de las donaciones este es el cartel de las donaciones actual que es donde les pido a mis vecinos la ropa y acá está la parte de todas las cosas que tienen que ver más con mi parte personal no tanto de la marca lo que yo pensaba Juliana era cuánto hay a ver vos recibís vos trabajás a partir de lo que recibís de donación ¿cierto? sí entonces ahí ya viene una determinación de las colores texturas digamos cómo se articula eso con con tu impronta con qué le pones vos para decir digamos el estilo Juliana hay como una priori vos ya sabés digamos vas a trabajar de determinada manera con con tal material no sé si se entiende lo que no es muy claro poner la pregunta pero surge esto ¿no? no si compraste el puerto de tela que vos querías claro intento primero yo desarrollé un sistema de producción ahora actualmente trabajo con un sistema de producción no es que yo ahora les muestro la colección en la que voy a estar hablando más fácil paren paren un segundito que los voy a voy a buscar así les hablo sobre una imagen se pone un poco lento esto espéreme un segundito perdón no hay problema estamos acostumbrados ya cosas de la virtualidad acá a ver dónde estaba acá perdón ahí estoy bueno este es como es una hoja de mi bitácora actual de ahora dos o tres meses en donde más o menos cualquiera puede ustedes que estudian diseño pueden entender que hay un sistema de articulación de piezas y hay un sistema de moldería que hace que funcionen las prendas pero yo entendí que que podía trabajar con por lo menos para mi sistema de producción la forma más fácil de trabajar acotar las donaciones empecé a pedir solamente camisas jeans manteles y ropa outdoor como que esas son las cosas que yo pido sé que cuando uno pide camisas pueden venir una camisa animal print como me puede venir una camisa rayada una camisa lunares etcétera pero en ese sentido yo intento ser fiel a lo que me donan mis vecinos como que les voy a mostrar ahora rápidamente así lo pueden ver esto es lo que les estoy diciendo aguardenme un segundo que les voy a abrir un par de imágenes así las pueden creo que pueden se pueden ver todas las imágenes juntas acá a ver con respecto a la pregunta que me hacías bueno esperen voy a hacer las aperturas por ejemplo esta es mi primer colección la que ven con el chico que tiene el saquito rosa y esta es mi segunda colección la de la chica con el con el water verde las dos colecciones tienen donaciones de diferentes personas y sin embargo yo creo que cuando uno como diseñador entiende cierto cómo es tu moldería cómo cortás cómo decidís cómo terminar un borde cómo decidís cuál va a ser la estampa cómo decidís cuál va a ser los sabidos cuando vos entendés cómo cuál es la forma de de trabajar empezás como a entender que finalmente siempre vas a estar vos como que la forma en la que el producto después se acá no esta aparente nada de vergüenza esta no abriré como miren estas dos imágenes espero que las dos imágenes abiertas es como que si empiezan a ver dónde corta la camisa dónde están los cejas de qué manera dobla y pliega la tela como que empiezan a leer ciertos rasgos que yo repito constantemente y que me son como innatos a mí entonces sea la tela que sea uno después yo voy guardando de repente digo para esencia voy a trabajar con una paleta de colores de rosa a no sé qué otro color y para y para campo voy a trabajar con verdes militares y no sé qué otro color como verde militar bordeaux y negro entonces de repente empieza a suceder que esta prenda y esta prenda es exactamente la misma prenda solamente que una fue hecha con bolsa de dormir y la otra con un mantel pero finalmente son las mismas prendas entonces el poder es algo que hago mucho me gusta repetirme como que creo que en la repetición encuentro un descubrimiento como de aprendizaje como de poder como volver a trabajar sobre lo mismo una sintaxis propia ¿no? claro como que digo ah bueno quizás en el próximo no le hago un moñito en el próximo le voy a hacer unos botones ah no quizás los botones no funcionaron entonces voy a pedir mochila que me traigan cierres entonces esos cierres los voy a usar para las como que empiezo a entender que repitiendo voy descubriéndome ¿no? como me gusta pensar un saco como de invierno un saco de verano el mismo saco deportivo el mismo saco desastrero como que me gusta pensar como como mi moldería se puede adaptar a diferentes mundos buenísimo bueno genial tu aporte y como muy inspiradora muy útil todo lo que decís la verdad bien gracias también por tu tiempo te quería también preguntar capaz como último como ¿qué les dirías a las alumnas que ya están como en el último año desde tu labor como diseñadora que bueno que se están por lanzar al mundo laboral como ¿qué consejo les darías o qué recomendación? capaz es una pregunta de mi je pero bueno es la que hay que hacer ¿no? es un poco difícil porque a mí cuando me preguntan sobre mi trabajo cuando me hacen mostrar mi trabajo o cuando de repente alguna diseñadora me pregunta como che Juli ¿sabés algún concurso? o como de repente pienso como que somos todos totalmente diferentes con búsquedas totalmente diferentes que mi forma que mi forma es una forma y que cada uno puede construir la forma que quiera porque hay formas cuantas personas existan es como existen muchas formas diferentes entonces para algunos procesos o algunas partes de mi trabajo les sean inspiradoras y quizás les inspire la forma de trabajar de otro diseñador y como que empiezan a entender cómo es su manera algo para mí importante para para tener en cuenta es y algo que yo aprendí en el posgrado es poder como poder preguntarse a uno mismo en qué lugares se siente más cómodo qué le gusta hacer durante el día en qué lugares le gusta estar sobre qué le gusta hablar le gusta compartir no te gusta sociabilizar sí no como empezar a conocerse uno para entender como de repente bueno hoy tengo ganas de trabajar en una industria o tengo ganas de emprender o sea emprender no es para todo el mundo trabajar en una industria no es para todo el mundo trabajar en una revista no es para todo el mundo entonces es como poder entender en qué lugar uno se puede como como meter ¿no? en el mundo creo que es importante conectar un montón y hacerlo cada una le gusta como dentro de las posibilidades ¿no? como quizás en el inmediato un montón de ustedes salgan ya mañana a tirar currículum pero si en su interior tienen como las ganas de ser docente o las ganas de de repente trabajar en investigación o las ganas de generar una revista de moda o las ganas de hacer ropa etcétera que las ganas que tengan existan ¿no? como que creo que es importante cuando existen y ustedes son conscientes de esas ganas el camino va a ser que llegue en algún momento como que yo creo que eso como que yo estoy donde estoy siempre lo digo porque soy muy insistente no es que llegué a Hong Kong un día para el otro soy muy muy insistente o sea en la facultad daban lo mejor de mí para llegar a Semillero UBA di lo mejor de mí para tener un primer desfile en Bafwick di lo mejor como que siempre estoy como vamos que se puede vamos que se puede y siempre cuando uno está algo que dijo ¿cómo se llama? Agatha Ruiz de la Prada que no la sigo mucho pero esto que dijo parece increíble que es como un diseñador está en su insistencia ¿no? como en su insistencia de seguir y seguir como que actualmente yo tengo cierto alcance porque hace mucho tiempo que estoy como insistiendo en mostrarlo como insistiendo ah no se pudo acá bueno quizás no es acá es acá entonces voy voy a ese lugar y creo que es muy importante eso como que si algo les nace y lo tienen profundamente lo hagan hasta el final como que no se abrumen a la primera no se abrumen a la segunda es algo que yo aprendí como gimnasta uno no hace la vertical la primera vez que la hace la hace la número 100 entonces es hacer 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 hasta que en un momento sale entonces para mí es importante que en el hacer ustedes descubran el camino muy bien muy bueno muy bueno buenísimo Juliana la verdad es bárbaro gracias por tu onda tu didáctica porque también sos docente evidentemente y bueno creo que nos sirvió a todos la verdad cada uno desde desde su lugar bueno espero que que bueno que les haya servido y estoy ahí en el Instagram para quien quiera me escribirme estoy ahí y si no está está la web que también es importante pueden seguir por ahí y y pueden aquellos que les interese la sustentabilidad y el suprarreciclaje y el upcycling pueden seguir a a a Supra es una organización latinoamericana de suprarrecicladores así que estamos ahí somos un montón y es un lugar como de debate es un lugar como de encuentro entre suprarrecicladores latinoamericanos así que el que le interesa se puede como unir a la plataforma e investigar ahí bastante que hay mucho material bueno que se pueda gracias suerte para lo que queda del año y éxito de unos proyectos a partir del año que ganaste las cosas que cambien o que aparezcan mucha suerte gracias muchas gracias muchas gracias y espero que siga todo bien ahí en Argentina me gustó un poco entrar ahí en Argentina un ratito con ustedes gracias un gusto de verte bueno hasta pronto hasta la próxima hasta la próxima chau chau